Como estamos viendo ahora la problemática que tenemos en los compañeros y en los vecinos de la Unión por la crecida de la quebrada de Chantaco, quiero decirle que en realidad el problema no es únicamente ahí, es toda esa zona. Yo en calidad de presidente de la Junta de Administradores de Agua Potable de Lenta, quiero manifestarle que son aproximadamente más de 800 usuarios que diariamente se está utilizando el líquido vital de ese sistema. Pero ahora lamentablemente nuestra Junta también ha sufrido muchos daños, especialmente en la fuente Matriz que conduce la mayor cantidad de agua a la planta del sistema, que es la del Mapacachi. Tenemos un derrumbo en la parte alta del río Rircay, aproximadamente de unos 120 metros, que el año pasado ya nos afectó en ese sistema, se arregló, se puso nueva tubería, en dos derrumbos que existen estaba trabajando normalmente el sistema de Mapacachi. Pero ahora con lo que pasó con la tormenta que hubo, nuevamente se nos fue la parte del derrumbo, estamos sin el servicio de lo que es la fuente de Mapacachi. La Pucaypa creció demasiado y nunca se ha visto la cantidad de agua que bajó por esa quebrada, se llevó también una estructura de paso alto que teníamos en esa quebrada, se llevó totalmente y requiere de inmediata reparación eso. También en el sistema que viene de Santa Rosa, es otra fuente de agua que tenemos ahí, también la creciente creció, se fue llevando más o menos unos 250 metros de tubería, estamos abasteciendo únicamente con la pequeña fuente que tenemos de Moisés, eso estamos abasteciendo a todo lo que es el sistema, y ruego también a la ciudadanía o a los usuarios de este sistema, que en realidad no son cosas que uno quiere hacerlo, sino a pedirles disculpas por estos casos de la naturaleza que nos da, pues vamos a racionar un poco el sistema de agua, hasta que se pueda arreglar en parte todo lo que es el sistema. En realidad nunca hemos recorrido a las autoridades para pedirles ayuda, pero esta vez sí el daño es bastante fuerte, la competencia es del agua potable de la municipalidad. Ya la semana pasada, más de 15 días, se envió un oficio a la municipalidad, pero el éxito en realidad no se tiene por lo menos siquiera una respuesta, una contestación afirmando la ayuda o negando totalmente la ayuda, pero queremos saber si nos van a ayudar, no nos van a ayudar o qué es lo que va a pasar. Yo les ruego por este intermedio también, si es que nos ve el señor alcalde, que por favor haga llegar por lo menos la contestación de un oficio presentado a la municipalidad.